La buena noticia es que ayer el IBEX 35 consiguió superar con bastante filtro y en precios de cierre esa resistencia que tenía en los 10.540-10.550 puntos. Lo hizo después de un cuarto intento atacando esa resistencia y de la mano de ese poder, de la palabra que tiene Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, ha prometido, entre comillas, que van a actuar en junio, puede que presenten esa esperada QE o Quantity Fishing, programa de compra de activos, y los mercados ayer le agradecieron esas promesas. La mala noticia es que el IBEX 35 esta mañana se ve penalizado por unos resultados de telefónica que no están gustando al mercado. La operadora ha comunicado una caída en el beneficio trimestral del 23% y junto a Arcelor, que también ha publicado cifras y pérdidas, son ahora los peores títulos del IBEX con caídas respectivas de entorno al 2%. Pero hoy, desde el punto de vista empresarial, hay otra protagonista en nuestro país y es A+, que se estrena en el mercado continuo a partir de las 12. Será el cuarto estreno este año en el mercado continuo y la hará a 14.50 euros. Vamos a ver qué tal la evolución de A+, en Bolsamanía, la vamos a seguir en directo. Y desde el punto de vista macroeconómico les tenemos que destacar que Standard & Poor's ha mejorado hoy la perspectiva sobre Portugal, a estable desde negativa, pero mantiene el rating en doble B, es decir, dos escalones por debajo del grado de inversión. La agencia ha dicho que al país le quedan todavía muchos retos por superar para conseguir recuperar el grado de inversión.